Se va a romper al aldeano No te rompas al aldeano, no te rompas al aldeano No lo hagas Está rompiendo la nariz Bienvenidos nuevamente a Bobicraft El día de hoy tenemos otro Not Safe Un Wait What Vamos a ver como nos sorprende nuestro colega Empezamos madreándonos a un pollo Let's go Tenemos un Tentoki Fried Chicken Patrocínenme Se va a quemar al Enderman Va a crear... Bueno, se salvó en el agua Yo pensé que íbamos a tener carnita de Enderman ¿Te imaginas un asadito? Los argentinos estarían muy orgullosos de un asadito de Enderman Madera, palos Se va a pasar Minecraft Y tradiamos los palitos Pues no, no se tradió Va a ser antorchas Tiene carbón, creo No sé Tiene... A ver, yo creo que es seis Se hizo un palote Se hizo una tremenda antorcha Vaya viejo Eso sí que es una antorcha Vaya, vaya, vaya No me esperaba una tremenda antorcha, la verdad Vaya, vaya, vaya Lol, ¿te imaginas esa cosa? Madre santa A ver, no quiero antorchotas Pero quiero iluminación dinámica Minecraft, por favor O sea, 1.29 Dynamic Light ¡Uf! ¡Uf! ¡Actualización OP! Se hizo... Ok, se hizo como un clavadista De las olimpiadas Se cree este... Se cree Michael Fels ¿No? No sé cómo se pronuncia Ahí va su amigo Y se va a morir Se... Se murió Se murió Eh... Si sabes a qué me recuerda A cuando yo era pequeño A cuando era pequeño Te lanzabas a la alberca Por mocoso Y te hacías daño a las piernas Todos los hemos hecho En plan La alberca se ve profunda Te lanzas Hay un clavado Chocas con el piso Y haces como si nada, ¿no? Pero si te has golpeado las piernas en la piscina Todos nos ha pasado Por mocosos A ver, a ver Estos bros Se quieren ir Al sol Se quieren ir A las nubes Bien Están a punto de llegar Acaban de llegar a las nubes Van a saltar en la nube Van a sacar Sí, sí, sí Pues... Eh... Normal Normal Un día normal en las nubecitas Un día normal En las nubes Brutal, brutal Yo creo... A ver, yo creo que esto es Barrier Blocks, ¿no? Le pones Barrier Blocks Dice Eh... Salta Es seguro Pues no No fue seguro Tu amigo te mintió Tu amigo es... Es una deshonra Es una deshonra, amigo Qué pena A ver, cultivitos Oye, qué feos son las aldeas, ¿no? Qué feas eran las aldeas de Minecraft Bueno, espérate La herraría es igual La herraría es igual No, no Literal no cambiaron ni un bloque, ¿no? Esto es igual Increíble diseño No, es que esto es igual Oye, qué triste Hubiese mejorado eso Bueno, dos diamantes Buena suerte Buena suerte ha tenido el compañero Ahí está su compañero Steve Le acaba de regalar un pico Ok, ¿por qué le regalarías un pico? A ver ¿Qué va a minar? Se va a romper algo Va a minar Se va a romper al aldeano No, no te rompas al aldeano No te rompas al aldeano No, no lo haga Está rompiendo la nariz ¡Le rompió la nariz! ¡Ey! ¡Le rompió la nariz! ¡No! ¡No! La cirugía salió mal ¡No! Cuando tu tía viene después del cirujano ¡No! La nariz, tío ¡Ostras! Pero se ve Se ve guapo Se ve bien, ¿eh? Se ve muy bien Se ve muy guapo los aldeanos O sea, no se ve mal Se ve como un Steve ¡Ostras! Pues le quedó bien la cirugía, amigo Te quedó muy bien A ver Se la va a poner Se la va a poner Steve No Steve Narigún Es el duende del Clash Royale, tío Ese es el duende Este bro Tiene buena nariz Sí, sí, sí Está guapo Está guapo el duende Bueno, vamos a seguir A ver Plantar Este bro Se va a plantar Muy bien Hay que replantar en esta vida Hay que Hay que ser Así Muy bien Vale Ya plantó sus Arbolitos ¿Qué vas a hacer, compañero? ¿Le vas a destruir? Los está destruyendo No seas desgraciado Ok Oh, lo va a crecer Al revés Lo va a crecer Al revés Un árbol Horizontal Ok Vale Vale Está bueno Está bueno Está bueno Esto molaría En un April Fool's ¿Te imaginas que El día de los inocentes Minecraft añada A los mundos survival Este tipo de cosas? Molaría En plan En vez de una versión Aparte del día de los inocentes Implementar en survival Cosas locas Eso estaría bueno Arañitas Este bro Se hizo Una granjita De arañas Vale 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 Una granja Muy mala Por cierto ¿Esto qué es? Le va a poner Vallas ¿Vale? Le va a poner Más vallas Oh 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 Que satisfactorio Oh Que bonito Se ve Guau No Se ve muy bonito Nah Esto Esto por favor Mojang Esto por favor Esto si Esto si Esto yo voto Yo voto Por estas vallas Se ven muy bonitas Muy 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 chulo Yo Yo Aplaudo Aplaudo Necesitamos eso A ver Una palanca Le va a quitar El bloque Eh Pues no pasó nada ¿No? ¿Qué ¿Qué debería pasar? Ok Otro Otro pistón Lo va a mover Lo va a mover Lo va a mover Esto Esto no No Esto es ilegal Esto es muy ilegal Esto es demasiado ilegal Amigos Eso no debería poderse Muy mal Muy mal Ok Lloviendo Que bonita es la La música de minecraft ¿No? Es relajante Es rica Me recuerda Cuando yo empezaba Ok Tiene un pico ¿Qué vas a hacer? ¿Se va a romper? ¿Qué vas a romper? Crack Ah Tiene un pararrayos Vale 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 Ok Le va a poner un pararrayos ¿Cuánto te apuesto A que va a empezar Una lluvia ahí? Pupupu A destruirlos Vamos a ver ¿Qué hace el pararrayos? Sé leer el futuro Amigos Sé leer el futuro Leí el futuro De NotSafe Madre santa ¿Eh? ¿Se han visto el truco De los De los Ay Es que tengo un video Muy bueno Amigos De colapsar Minecraft Y es un truco muy loco Con esto Con los pararrayos Es una locura Amigos Esto es una locura Aquí aquí Chequense esta locura Una tormenta eléctrica Por nuestra propia cuenta Solo miren todos esos rayos Se puede hacer esto En survival Con estos bloques de slime Y lo petan No sé si sigue funcionando Posiblemente Lo habrán arreglado No lo sé Pero es una locura Ok Vamos a ver la cañita de azúcar Pone ahí cañita de azúcar ¿Por qué? ¿Por qué plantas Dos cañas de azúcar? Me está dando Toc ¿No vas a plantar dos? Aquí debería plantar uno Me dio Toc Me dio un poco de Toc Me está dando mucho Toc No plantes dos Hermano Ok Oh Dream Eres tú Dream Dream en sus En sus Speedruns No tío Tenemos al Dream No tío Dream ¿A dónde te vas? Dream Dream es capaz De mostrar esto En el próximo video Esto es momento Dream Bueno Pues eso ha sido Eso ha sido todo Brutal la musiquita del final Si les ha gustado Recuerden que estamos A nada del millón De Bobbycrab Plus Ayúdenme a conseguir La segunda placa del millón Ayúdenme Gracias hermanos Nos vemos Chau 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 ¡Suscríbete!